Bienvenidos a esta segunda entrega sobre la actualidad del ICOH y del humor en general. Esta semana continuamos viendo varias de las exposiciones de las que les hablábamos la semana pasada, en concreto las que se pueden ver en Alcalá de Henares, en San Fernando de Henares, en Valencia y también en nuestra sala virtual. Además, nos detenemos en la exposición que se puede ver en la sala virtual que es Pioneras, que está organizada en colaboración con la Asociación Española de Caricaturistas, donde pretendemos homenajear a 41 mujeres trascendentales de distintos campos. Por citar algunas de ellas, Concepción Arenal o Clara Campoamor o también Coco Chanel, Margarita Salas o Rosalind Franklin, junto a Virginia Woolf, por poner, como digo, algunos ejemplos. Estas caricaturas están realizadas por algunas de las firmas más importantes del panorama artístico español en estos momentos. El próximo día 26, viernes a las 13 horas, el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, junto a otros departamentos de la FGOA, presentará su programa en Fitur, en el stand del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Y fuera de las actividades del ICOH, aconsejamos la exposición que se puede ver en Arnedo, producida por la Fundación Caja Rioja, y que repasa la caricatura política en España desde el siglo XVIII, bajo el título de Dibujar la historia, caricatura política en la España contemporánea. En ella se destaca el papel del humor gráfico como fuente de información histórica. Y, para terminar, les invitamos a nuestra tienda online en la que pueden adquirir, entre otras cosas, todas nuestras publicaciones. Nada más, volvemos la semana que viene con más información sobre el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, y el humor en general.